Arrancamos con este proyecto de Rho, la biblioteca para Matilda, esta biblioteca Montessori que tiene una particularidad de mostrar los libros. O sea, los niños pueden ver la parte frontal de los libros y la verdad que está muy buena. Es muy piola porque no te ocupa demasiado lugar, se puede fijar en la pared, así que la verdad está muy linda, sobre todo su estado, porque no necesito hacer demasiado para ponerla bella, está en muy buen estado. Lo que voy a hacer básicamente es esto. Principalmente, reemplazar esta soga que le pusieron acá por este barral que yo conseguí y pinté. Y pintarla, darle un poco de color y un poco de vida. Listo el corte. Quedó perfecto. Ahora lo que voy a hacer es atornillarlo a la estructura. Y voy a usar los mismos agujeritos que ya tiene la madera, se ve donde estaba antes la varilla anterior. Voy a usar tornillos y como siempre voy a hacer una pequeña guía a esta madera nueva para evitar que se rompa cuando le pongo el tornillo. Llegó el momento de darle color y pintura a esta biblioteca. Como ven, el estado del blanco es muy bueno, así que lo voy a conservar y lo voy a dejar así. No voy a encintar porque lo que voy a pintar son estas partes amarillas y lo voy a hacer con mucho cuidado. Lo que sí hice fue poner estos papeles de protección abajo por si caía alguna gota y demás. Primero paso, voy a generar mordiente dándole una pequeña lijada a mano. No necesito lijadora eléctrica para generar mordiente y así la pintura agarra mejor. Voy a quitar el polvo. Como siempre voy a desengrasar y después viene la parte que más me gusta pintar y darle color a esta biblioteca. Esta es una solución que siempre tengo en el taller y que te recomiendo. Es una medida de desengrasante y tres de agua. Igualmente, si la superficie es mucho más sucia, podés hacerlo inclusive puro. Lo podés poner puro. Estoy usando una pintura al agua. Es un hidroesmalte satinado que tiene terminación y que eso hace que sea fácil de limpiar. Y es una pintura, es un color que inventé yo, que fui mezclando con entonadores para llegar a este color, para acompañar un poco a la mesita de luz. Lista la pintura. Ahora la voy a dejar secar y vamos con el último proyecto. Último proyecto de Rho para la habitación de Matilda. Este caballito que la verdad me encanta. Sobre todo por el tema generacional. Lo tienen hace bastante y poder darle una segunda oportunidad y conservarlo para mí es lo más que me puede pasar. Mi idea es esta. Vamos a convertirlo nuevamente en un caballito para que Matilda lo pueda usar. Así que, primero voy a arrancar por la parte superior. ¿Qué es lo que necesito hacer? Ponerle la manija acá, de esta forma. Se lo voy a pasar por esta madera. Me parece que es una forma segura y práctica de resolverlo. Les cuento con qué voy a trabajar. Un taladro y una mecha o sierra copa. Estas vienen de distintos tamaños para poder hacer agujeros en la madera. Lo que voy a hacer es colocarla acá. Asegurarla. Y corroborar que funciona. Perfecto. Ahora necesito, para poder trabajar bien, es agarrar esta estructura, que es chica, para poder trabajar segura. Mi mesa de trabajo se divide en dos, así que me viene bárbaro como anillo al dedo. La voy a colocar acá y les voy a poner unos sargentos para poder fijarla a la mesa y poder trabajar tranquila, solamente pensando en la presión que le tengo que dar a esta maqueta. Corte hermoso. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es ponerle el manubrio. Acá está. ¿Qué tal? Lo único que queda es proteger la madera y ya con esto la parte superior del caballito está lista. Lista la cabeza del caballito. Ahora voy a seguir con el cuerpo. Este cuerpo lo único que voy a hacerle es pintarlo, pero antes le voy a hacer una perforación acá para ponerle la cola después de la pintura. Voy a usar la misma herramienta que antes, solo que la mecha copa es un poquitito más chiquita. En este caso voy a usar mi cuerpo, el peso de mi cuerpo, para mantener fija la pieza. Perfecto. Último paso antes de pintar, voy a desengrasar toda la superficie. Ahora sí, a pintar. ¿Por qué no lo voy a lijar? ¿Por qué no lo voy a lijar? Primero, básicamente porque la superficie está en muy buen estado y la verdad que no lo necesita. Segundo, porque elegí esta pintura, es un hidroesmalte epoxi con acabado sintético, o sea que no necesita protección. Es súper hipercubritivo y además es muy adherente. Podés pintar azulejos, vidrios y muchas superficies difíciles sin la necesidad de lijar. Así que un golazo. Esta pintura también tiene una particularidad que seca muy rápido al ser al agua. En dos horas ya le podés dar la siguiente mano. Así que el proyecto lo podés terminar tranquilamente el mismo día. Lista la pintura en el cuerpo del caballito. Ahora voy a dejar secar para el siguiente paso que es ensamblar cabeza y cuerpo. Vamos a unir las partes y voy a empezar primero por la cola. Me pareció una buena idea poder reusar esta soga. Para generarle la cola al caballo. Y ahora sí voy a poder desarmar toda esta parte. Y le voy a poner cola de carpintero acá a esta superficie como para quedarme segura o tranquila de que también va a tener una fijación en este lado. La cola de carpintero, recuerden, siempre abundante en los dos lados. La cola cuando seca la verdad que tiene una muy buena fijación. Pero en este caso necesito unos buenos tornillos también. ¡Listo!